En Chivas no gustó el hecho de que Oribe Peralta y Uriel Antuna al final del partido estuvieran platicando y cambiando playeras con jugadores del América tras perder el Clásico Nacional. ¿Quieren enterarse de esta situación? Quédense hasta el final de este video para saberlo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen. Muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video alusivo a Oribe Peralta, Uriel Antuna y el intercambio de playeras con la gente del América. Evidentemente ha sido una imagen que dio la vuelta, ¿no? Esta de Oribe Peralta sonriendo y platicando con sus ex compañeros en Santos, hay que decirlo, del tema de Uriel Antuna que cambia la playera con Sebastián Córdoba, que a muchos molestó, que yo ya expresé mi punto de vista al respecto. No le veo lo malo al asunto, pero que, bueno, fue muy sensible para bastantes personas. En ese sentido, hubo una reunión, jugadores de Chivas en el vestidor, lunes en Verde Valle, donde se revela que los líderes del equipo platicaron con Oribe Peralta, con Oribe Peralta, y le sugirieron el entender el equipo donde se encuentran, entender de la magnitud que tiene Chivas y ser más discretos al realizar este tipo de acciones. Justamente esta situación la comentó Isaac Brizuela, futbolista de Chivas, en una entrevista que le realizó Deportes W. Así es que vamos a escuchar lo que dijo el Cone. Hoy hay una imagen que no es dentro de los 90 minutos de partidos, sino que es al finalizar el encuentro, donde se ven jugadores del América y Chivas intercambiando playeras, la cual ha levantado mucha polémica, porque hay quienes decimos que eso no debió haber sucedido, que quizá lo pudieron haber hecho en el vestidor, evitarse hacerlo ahí en la cancha, se les ve platicando, se les ven sonrientes. ¿Tú consideras que no debió haber sucedido esto, Cone, que hubieran intercambiado playeras, o lo ves normal, o te parece que después de perder un clásico de la trascendencia que tiene el América Chivas, esto pueda suceder? Pues mira, si es una situación, como la dices, de la que se ha hablado demasiado en este clásico, si no es de lo que más se ha hablado, y puedo entender también al aficionado, por parte de ellos, el enojo o la frustración que sienten después de un resultado negativo, al igual que nosotros, que obviamente nos duele, y bueno, a lo mejor en esa imagen, también, pues coincidieron en un equipo anterior, creo que la mayoría eran de Santos, o son de esa ciudad, y bueno, por el lado de ellos entiendo que se conocieron de hace años, que tienen pues ya también una historia, no sé, con otro club, pero sí, lo hablamos ya en el plantel, hay que ser muy cuidadosos con cualquier imagen, con cualquier escena, en el momento que lo hacemos, y pues bueno, es un tema que ya tratamos de resolverlo. ¿Hubo una llamada de atención con E? Por esto que nos comentas, que lo hablaron. No, no fue llamada de atención, simplemente es un intercambio de palabras que hicimos ahí todo el grupo, con el cuerpo técnico, de ser más conscientes, de saber que pues había sido una derrota, y que tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que hacemos, y solo quedo en eso, simplemente estar conscientes de lo que se puede y lo que no hacer durante y después de un partido. Cone, tú si no hubieras intercambiado playera, ¿verdad? No, aquí tengo las dos, me traje las dos de Chivas. Otro de los temas que se charló justamente en este programa de W Deportes fue la situación de los directores técnicos, y es que la falta de resultados en el Guadalajara ha costado el trabajo de muchos entrenadores, llámese José Cardoso, llámese Tomás Boy, Luis Fernando Tena, la situación es compleja. En otro torneo hoy Chivas estaría en zona de liguilla cuando clasificaron los primeros ocho, pero la situación es que la exigencia ha subido porque para entrar directo necesitas quedar entre los primeros cuatro. Hoy el Guadalajara está en zona de repechaje. Y justamente esta situación la reconoce Isaac, el conejito Brizuela, quien asegura que evidentemente están en deuda, que les ha hecho falta, y que ellos son los responsables de que muchos entrenadores tengan que salir del equipo. Escuchemos otro fragmento de la entrevista que hizo el conejito Brizuela con la gente de Deportes W. Isaac, voy a regresarme un poquito a lo que contestaste, ¿no? Decías, sabemos que no hubo la entrega. Sí. Y yo quisiera preguntarles realmente, si no hay la entrega en un clásico, ¿qué puede estar esperando el equipo de Guadalajara para tener esa entrega? Porque sí entiendo que me lo digas y lo agradezco, pero es algo que nos dimos cuenta todos. Y no te hablo de alguien de los medios, te hablo como seguidora. Mi papá no te quiero decir la cantidad de improperios que lanzó un hombre de 83 años, porque se dio cuenta de eso. Y entonces, ¿qué está esperando un equipo de fútbol, el más popular de México y Estados Unidos, para tener esa entrega en un clásico? Porque, no sé si se den cuenta, pero esa falta de entrega le cuesta el puesto a un entrenador. ¿Y a qué se pueden comprometer, Cone, a partir de este momento? Sí, estamos conscientes de eso, sabemos, y también el momento en que se fue Luis Fernando Tena, es algo que también dialogamos, que no era justo que por nuestra culpa se estén yendo entrenadores, que más bien se tomaran las medidas con los jugadores, porque ya eran dos o tres años los que estaban pasando en Chivas, que se iban entrenadores y, pues, nos quedábamos a lo mejor la mitad o más del plantel y, pues, no funcionaba el proyecto que se tenía. Y, pues, mira, nos queda nada más aceptar que sí fue un mal partido. Sé que lo que dices tiene mucha razón, que en un clásico no puedes decir que no puedes dejar el alma, porque son esos tipos de partidos que te abren muchas puertas, te abren muchas oportunidades, que la gente sabemos que te está viendo si en realidad estás preparado para seguir creciendo o para tener nuevas oportunidades, buscar selección. Y, bueno, así tomarlo de esa manera, sabemos que en Chivas cada uno de los partidos es visto por lo que dices es del más. Pues ahí está, ¿qué les parece? ¿Qué piensan sobre esta situación, sobre esto que comenta Isaac Grisuela? ¿Tiene o no tiene razón? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que dice Isaac? La verdad es que, insisto, a mí no me parece mal. Hay mucha gente a la que veo que sí le molestó y por eso hablan de esa plática que tuvieron para hacerles entender lo sensible que es este tema. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. Adiós.